Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en Notificación Asturias a solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. En esta ocasión quiero presentarte esta propiedad que cuenta con dos opciones. Puedes comprar todo el terreno que cuenta con un área de 1,680 m2 o puedes comprar una porción de terreno de 280 m2. En total, amigos, son 12 lotes. El precio de cada lote es de $25,000 dólares y el precio del terreno completo está en $144,000 dólares. La verdad, amigos, esta es una muy buena opción por si quieres hacer una casa grande cerca del aeropuerto. Como ves, cuenta con doble acceso y cerca de la carretera. Por otra parte, comprar una porción también puede ser una gran ventaja ya que puedes construir una casa amplia. Haz tu reservación antes de que se terminen. Así que para más información puedes comunicarte con la agente inmobiliario Teresa Jarquin al más 503-7786-9179. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7786-9179. En este momento recorreremos toda la propiedad para que puedas apreciar cómo se encuentra. ¡Gracias! 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 Y bien, amigos, por último, les doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades aquí en El Salvador. Como ya sabes, te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!